Yo soy cajera, tuve 11 años trabajando acá y bueno, me fui el 15 de marzo y he encontrado, pero temporal, es por una consultora y bueno, ando buscando otra cosa más que sea efectiva, que sea mejor. Acá trabajamos con muy buena estima laboral, sinceramente excelente empresa para trabajar en todo sentido. Ahora, ¿vienen ustedes a hacer un último abrazo, una despedida? Una despedida de forma simbólica. ¿Qué significaba para vos, Palabella? Y era una segunda casa prácticamente, una muy linda empresa, acá no había, se podías hablar con el gerente, con el chico de limpieza, de la misma forma, todos éramos igual. Bien. ¿Sentís que te va a costar volver a encontrar un trabajo de este nivel? Creería que sí, yo creería, yo sé que ninguna empresa es igual, pero bueno, hay que empezar de cero desde el principio. ¿Cómo fue el último momento, el último día que te tuviste que ir de acá, que cerraron las puertas? Muy triste, muy triste, sinceramente, desde el momento que nos dijeron que realmente se iba, fue algo muy triste, que bueno, nos costó mucho, porque éramos una familia. Si a vos venías a trabajar y no notabas que venías a trabajar, no andaban atrás tuyos, trabajabas muy cómoda.